Ahora, de uno en uno, van a activar la pantalla tocándola y van a continuar siguiendo las instrucciones. Por favor, el primero, que se llevan gafas, sombrero, algún tipo de complemento, que se lo retiren. Por favor, vamos a ir a la operación. Por favor, enter su email adres para continuar. Y a partir de aquí sabemos si son aptos o no para formar parte de la corporación. Les recomiendo que no cometan ningún error, puesto que no vamos a dar segundas oportunidades. Si tienen un email ridículo, largo, o creen que van a tardar mucho en introducirlo, les rogaría casi que pasaran directamente al siguiente paso. Gracias. Gracias. Hola a su sitio, presidente. Antes de continuar el viaje, presten atención al vídeo de la pantalla superior, por favor. Y recuerden, en Umbrella nuestro negocio es la vida misma. Gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Este es lo que se llama. Para ser un sujeto de prueba en uno de Umbrella's experimentos genéticos. Ellos no llevaron a ti aquí. Ellos llevaron a ti aquí. Pretend. Ellos cortaron el poder. Tienes que seguir adelante. ¡Va a la siguiente sala antes de llegar! No. ¿Qué es lo que se llama? I can't get the lights on. You'll have to do it from there. Go to the panel on the wall. There should be a switch. Inside those tubes... Those aren't just people. They're clones. crearon en la laboratorio de Umbrella. Son los soldados programados para seguir las órdenes, incluso hasta su muerte. Y hay miles de ellos. Este es el verdadero Umbrella. Están llegando. Tienes que seguir adelante. Puedes a través de la puerta. Hay una puerta de emergencia ahead. Umbrella no pidió que te viera aquí hoy. No pidió que te viera aquí. Te ordenaron. Just como te ordenaron a miles de otros. Estoy desculpe, pero tienes que encontrarlo así. Eres un clon. Y has sido programado. Just como el resto de los clonos. Que se veían como tú. Nunca tuviste una decisión. Pero ahora tienes. Ahora tienes una decisión. Podemos luchar de nuevo. Podemos luchar de nuevo. Podemos llevar la Umbrella a sus pies. Y podemos tener nuestra retribución. ¡Me desculpe,communication! ¡Me desculpe, ¡No! ¡No!